Bueno, ya el tema que hemos tocado, que los comentarios, lo que opina la gente en torno a lo que pasó el recién pasado domingo 19 en las elecciones presidenciales y en la legislativa, tiene varias vertientes, porque así como analizan quién sale del juego, también a nivel de legisladores, quién sale del juego a nivel de partidos. Sí, porque el PLD ha pasado a ser un partidito de poca monta. Oiga, Don Freddy, de haber sido un partido hegemónico, prácticamente único, todo poderoso durante 20 años, de 62% que sacó en el 2016, bajó a 35% en el 2020. Y de un 35% en el 2020, bajó ahora a un 10%. Pero no hay otra variable que es todavía más drástica y más penosa. Hace tres meses, en las elecciones municipales, 18 de febrero, el PLD sacó 850 mil votos. Y ahora, en las presidenciales, donde todo el mundo pronosticaba que sacó 850 mil votos. Y ahora en las presidenciales, donde todo el mundo pensaba que iba a aumentar la votación, lo que hizo fue que disminuyó un 50% y apenas sacó 420 mil votos. Y ni un senador sacó. Ni un solo senador. Y además, una caída dramática de la cantidad de diputados que va a tener. Porque casi... Bueno, hoy salió un informe... Bueno, lo que se espera es que le toquen entre 15 y 16. Bueno, la fuerza del pueblo va a tener mucho más... La fuerza del pueblo va a tener el doble... 30, 32. Exactamente. Eso quiere decir que en apenas cuatro años, la fuerza del pueblo desplazó de una manera abrumadora al PLD. Una cosa impresionante. ¿Y quién es el culpable de todo eso? Bueno, para mí el culpable... Son muchos culpables. Pero el principal culpable de todo lo que ha pasado es Danilo Medina. Y su anillo, pero prácticamente a él porque era el jefe. En el 16, debió de tener la inteligencia emocional, la inteligencia política, para entender que todas las condiciones políticas electorales de coyuntura daban que tenía que ser Leónel Fernández el candidato, que debió de negociar con él. No, lo que hizo fue que actuaron onnubilados de poder, embriagados, engreídos. Y lo que hicieron fue que combinaron a Leónel a irse del partido. Dividieron la franquicia, resultado fuera del poder. Ahora también tuvieron la oportunidad de hacer una alianza más profunda. La boicoteó. Sí, sí. La boicoteó. No, el PLD en mano del presidente actual no va a detener su caída. La boicoteó. Pensando que por inteligencia ellos iban a lograr que finalmente la fuerza del pueblo se pusiera a sus servicios. Resultado, ahí está. Y oigan bien, yo no sé si usted ha escuchado, pero los rumores que hay es que viene otro terremoto en el PLD. De que hay otra cantidad importante, a pesar, aunque ayer di que se reunieron y tiraron una imagen con Abel, di que todos reunidos, di que haciendo una... No, no, Abel no ha venido de Santiago después que perdió. Dicó una revisión interna. Mentira. Mentira. Viene otro terremoto en el que posiblemente otra cantidad importante se va a una parte para la fuerza del pueblo. Otra parte va a tratar de irse para el PRM, si no es que ya hay una negociación. Y otra parte va para la justicia social. La de Valentín. La de Valentín. La de Valentín. ¿Todo por qué? Bueno, porque yo lo advertí varias veces, lo advertimos varias veces por aquí, por el meridiano. Si siguen actuando así, van a tener una participación ridícula en el proceso. Incluso, yo, no fue mucho más ridícula en la municipal, porque a mediana, hubo una mediana negociación, en el cual incluso el PLD salió ganando en el proceso de negociación. Pero incluso fueron tan arribistas y con tan poca visión política, que ya se sabe que hubo traición, como por ejemplo contra Carlos Guzmán. El PLD votó en contra de Carlos Guzmán. Por eso era que la encuesta le daban altísimo a Carlos Guzmán y luego no aparecieron. Se derrumbó. Se derrumbó. No apoyaron como tenían que apoyar a Domingo Contreras tampoco. O sea, poner a Marino Goyante a ser la ridiculeza que hizo en Santiago. Sí, eso fue penoso. A Cristina Lizardo, que no era quien más marcaba en Santo Domingo, para el Gran Santo Domingo. Era Rubén Maldonado. Pero como él se cerró a banda, actuando contrario a la lógica política. Porque si usted tiene una jodida encuesta y le dice, Rubén Maldonado marca más que Cristina Lizardo, ¿quién es que tiene que ir? Apóyame en el Senado y yo te apoyo tu candidato alcalde. Entonces, forzó a que la fuerza del pueblo tuviera que poner a Julio Romero, un candidato malo. Entonces, dos plazas importantes. Por ejemplo, ¿duraron tanto negociando? No, no negociaron nada. Entienden. Porque recuérdense que todo el tiempo había como, siempre ponían, como dicen ahí, un abuso en el sancocho para evitar que se concretizara la negociación. Entonces, a lo último, porque hubo lo que se llama por ahí la revolución, la rebelión de los sargentos, donde el Comité Central prácticamente le iba a renunciar completo si no iba a negociación. Entonces, hicieron muchísimo barajeo para que Domingo Contreras, que hizo una decente presentación, una decente presentación, tomando en cuenta que la mamá tuvo dos semanas y media para hacer su campaña. No, pero tuvo buen desempeño. Tuvo buen desempeño, que si le hubiesen dado el tiempo adecuado, hasta ganaba. Entonces, estoy hablando de las tres plazas principales. En Santiago, impuso Marino Goyande. No sé para qué, para que perdiera. El futuro del PLD no es brillante. No es para nada. En mano del actual presidente de ese partido, ese partido va a recorrer el camino que ya recorrió el partido reformista y que ya recorrió el partido revolucionario dominicano. ¿Quieres que le diga una cosa? En el 28, a menos que pase, que suceda una revolución, una serie de acontecimientos inesperados, en el 28 no sacan un 5%. No, no, en mano de Danilo ese partido no sube un punto. Todo lo contrario. Puede bajar progresivamente hasta colocarse junto al PRD y al partido reformista. Yo diría que sí. Mire, Mundo, hay dos noticias internacionales que quiero comentar brevemente antes de irnos a la parte. Mire, y digo una cosa, antes de que usted sea esa parte. ¿Usted descarta el rumor que hay de que ciertamente Danilo en realidad lo que ha estado es medrando? Porque se puso de acuerdo con el PRM para que el PRM se le eligiera y cerrarle el paso a Leonel Fernández. No, no, no. ¿Usted lo descarta eso? Yo eso lo descarto porque recuerda que el partido revolucionario moderno, el PRM, el gobierno, tiene preso a la familia de Danilo. Bueno, pero precisamente la negociación es... No, pero ellos están presos. Sí, pero... Si me ha dado una negociación, lo sueltan. Bueno, yo quiero ver lo que va a pasar. No, ellos están sueltos ya. No. No, están en su casa. Tienen domiciliaria. Bueno, pero ya lo acomodaron. Entonces, yo voy a ver qué pasa con el resultado de los juicios para yo sacar mi impresión, digamos, más precisa. No, eso no pasa por ahora. Mire, la información que le quiero comentar en el plano internacional es la que da cuenta de que ayer las autoridades haitianas de turno, con el Consejo Presidencial Provisional, en coordinación con los contrastistas norteamericanos que están haciendo la base de operación militar internacional, abrieron el aeropuerto Toussaint Louverture, que tenía tres meses cerrado, y ya desde anoche se reanudaron los vuelos internacionales, lo que es un asomo de que las cosas comienzan a recomponerse. Sin embargo, está el cuestionamiento que pudiera no llegar el primer contingente militar internacional el día 26 de este mes, como estaba programado a partir de lo que el partido de oposición de Kenia solicitó a la Suprema Judicial y al Congreso que detenga el envío de los soldados, porque hay un acuerdo que es ilegal entre Haití y Kenia. O sea que todavía eso está incierto. La otra información es la que da cuenta del conflicto diplomático entre Argentina y España, a partir de unas declaraciones que dio el presidente Milley, donde califica de corrupta a la esposa de Pedro Sánchez, presidente español. Eso obligó a que la Cancillería Española llamara a consulta a su embajador en Buenos Aires y viceversa. Las declaraciones de Milley fueron hechas en España y el gobierno de España le pidió que retirara eso. Y él dijo que no, que él no podía retirar eso, que quien tenía que retirar las acusaciones que ellos le hacen es Pedro Sánchez, que tiene desde que él era candidato presidencial, acabando con él e insultándolo. Le dice troglodita, le dice drogadicto, le dice... Entonces ahora él le dice corrupta a la esposa, entonces se arma el lío diplomático. Evidentemente que ahí hay un lío diplomático de carajo con esas declaraciones, digamos, pocas diplomáticas de ambos presidentes. Milley es un tipo extrovertido. Ahora, don Freddy, que le voy a decir una cosa, está dando resultados. Sí, sí. Está dando resultados. Está cosechando. La inflación que históricamente ha sido el gran problema de Argentina, la inestabilidad macroeconómica que se manifiesta en una hiperinflación, ha venido disminuyendo y ahora se ha colocado, ha pasado de 200 y pico, ha pasado a 9%. Lo que quiere decir que las políticas monetarias financieras que ha venido aplicando el gobierno están dando resultados. Y evidentemente que si sigue ese camino, entonces ya la situación de pobreza y de desequilibrio que ha mantenido Argentina en el ostracismo por mucho tiempo, puede empezar a revertirse de manera positiva para ese país. Bueno, pues nos vamos a la pausa a ver los comerciales y regresamos.